Hola amigos, hoy quería hablarles del periodo carbonífero y dedicarle este vídeo a los amigos del canal que me pidieron que me refiera a este tema. El periodo carbonífero es un periodo de tiempo geológico que tuvo lugar entre 360 y 286 millones de años. Lleva el nombre por los ricos depósitos de carbón que están presentes en las capas de roca que se generaron en este momento. El periodo carbonífero también se conoce como la era de los anfibios. Es el quinto de los seis periodos geológicos que juntos componen la era paleozoica. Fue precedido por el periodo devónico y es seguido por el periodo pérmico. El clima del periodo carbonífero fue bastante uniforme y bastante más húmedo y tropical que nuestro clima actual. La vida vegetal del periodo carbonífero se pareció en algunos aspectos a las selvas tropicales modernas. Esta fue una época en que evolucionaron los primeros de muchos grupos de animales, los primeros peces óseos verdaderos, los primeros tiburones, los primeros anfibios y los primeros apniotas. La aparición de los apniotas es evolutivamente significativa debido a que el huevo apniótico, que es la característica definitoria de los apniotas, permitió a los antepasados de reptiles, aves y mamíferos modernos reproducirse en tierra y colonizar lugares que antes estaban deshabitados. Fue una época de construcción de montañas, cuando la colisión de masas de tierra de la Eurasia y Gonguana formó al supercontinente Pangea. Esta colisión resultó en el levantamiento de cadenas de montañas como los apalaches, los urales y otras. Durante el periodo carbonífero, los grandes océanos que cubrían la tierra a menudo inundaron los continentes creando mares cálidos y poco profundos. Durante ese tiempo, los peces blindados, que habían sido tan abundantes en el anterior periodo devónico, se extinguieron y fueron reemplazados por peces más modernos. A medida que avanzaba el periodo carbonífero, el levantamiento de masas de tierra resultó en un aumento de la erosión y la construcción de llanuras aluviales y deltas de ríos. El aumento del hábitat de agua dulce significó que algunos organismos marinos, como los corales y crinoideos, se extinguieran. Se desarrollaron nuevas especies que se adaptaron a la salinidad reducida en estas aguas, como almejas de agua dulce, gasterópodos, tiburones y peces óseos. Los humedales de agua dulce aumentaron y se formaron grandes bosques. Los restos fósiles muestran que durante el carbonífero tardío estuvieron presentes insectos, arácnidos y miriápodos que respiraban aire. Los mares estaban dominados por tiburones y sus parientes y fue durante este periodo cuando los tiburones experimentan una gran diversificación. Los caracoles terrestres aparecen por primera vez y las libélulas y efímeras se diversifican. A medida que la tierra se va secando, los animales desarrollan formas de adaptarse a entornos áridos. El huevo apniota permitió a los primeros tetrápodos liberarse de los vínculos con hábitats acuáticos para la reproducción. El apniota más antiguo conocido es Ilonomus, una criatura parecida a un lagarto con una mandíbula fuerte y extremidades delgadas. Los primeros tetrápodos se diversificaron mucho durante el periodo carbonífero. Ellos incluían a los temnoespóndilos y a los antracosaurios. A mediados de este periodo, los tetrápodos eran comunes y bastante diversos. A medida que el clima se fue volviendo más frío y más seco, la evolución de los anfibios se fue haciendo más lenta y la aparición de los apniotas condujo a un nuevo camino evolutivo. Hablemos de algunos animales de vida terrestre durante el periodo carbonífero. Los anfibios, que son poco comprendidos debido a esta brecha llamada la brecha de Romer, un periodo de tiempo de 15 millones de años, desde 360 a 345 millones de años, que prácticamente no ha producido fósiles de vertebrados. Pero sin embargo sabemos que al final de esta brecha, los primeros tetrápodos del periodo devónico tardío evolucionaron a partir de peces con aletas lobuladas. Ellos habrían perdido sus branquias y estaban en camino a convertirse en verdaderos anfibios. Ellos todavía tenían que poner huevos en el agua y mantener su piel húmeda, por lo que no podían aventurarse mucho a la tierra firme. Los reptiles tienen un rasgo muy importante que los distingue de los anfibios, es su sistema reproductivo. Los huevos con cáscara de los reptiles son más capaces de resistir las condiciones secas y por lo tanto no tienen que ser depositados en el agua ni en el suelo húmedo. La evolución de los reptiles fue impulsada por un clima cada vez más frío y cada vez más seco. Uno de los primeros reptiles identificados, Ilonomus, aparece hace 315 millones de años y uno gigante, Ophiacodon, solamente unos pocos millones de años después. Al final del carbonífero, los reptiles habrían migrado bien hacia el interior de Pangea. Estos pioneros dieron lugar a los arcosaurios, pelicosaurios y terápsidos del siguiente periodo pérmico. Los invertebrados también fueron un grupo muy importante. La atmósfera de la tierra tenía un porcentaje inusualmente alto de oxígeno durante este periodo, alcanzando un increíble 35%. Este excedente fue muy bueno para los invertebrados terrestres como insectos que respiran mediante la difusión de aire a través de sus exoesqueletos, en lugar de hacerlo con ayuda de pulmones o de branquias. El carbonífero fue el periodo de apogeo de la libélula gigante Meganeura y también del milpies gigante Arthropleura. Con respecto a la vida marina, con la extinción de los distintivos placodermos o peces blindados, al final del periodo devónico, el carbonífero no es especialmente conocido por su vida marina. Sabemos que Falcatus, un pariente cercano de Estetacantus, sea probablemente el tiburón carbonífero más conocido, también Edestus mucho más grande, que se conoce principalmente por sus dientes. Pequeños invertebrados como corales, crinoideos y artrópodos abundaban en los mares del carbonífero. Con respecto a la vida vegetal, las condiciones secas y frías del carbonífero tardío no fueron muy hospitalarias para las plantas, pero esto no impidió que estos organismos colonizaran todos los ecosistemas disponibles en tierra firme. El carbonífero fue testigo de las primeras plantas con semillas, así como de géneros extraños, como por ejemplo un musgo, lepidodendron, que tenía una gran altura, sigilaria, que era más pequeña. Las plantas más importantes del carbonífero fueron las que habitaban el gran cinturón de pantanos de carbón, ricos en carbono, alrededor del ecuador, que luego fueron comprimidos por millones de años de calor y presión en los vastos depósitos de carbón que usamos hoy como combustible. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero otro día. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.